esto es algo básico que vamos a hacer para poder rescatar las baterías de las baterías de los laptops para poder utilizarlos para encender el router bueno les presento esta batería es reciclada lo que principalmente hago es hacerle un orificio un huequito de este lado y este del otro lado ya van a saber por qué quédense hasta el final del vídeo entonces y también utilizo dos cositos de estos que los saco de un microswitch pueden utilizar cualquier otra cosa ahora las baterías generalmente está como está reciclada tiene mucho tiempo sin encargarse recargarse no sabemos si está en buen estado o no está en buen estado entonces para para saber si tiene carga yo lo que hago es tiene algo de carga o si está trabajando la batería lo que hago es ponerle en estos dos pines que son de cada extremo uno y uno y le pongo el multímetro esto es algo improvisado con un buen voltaje de corriente continua y comprueba entonces compruebo si hay algo de voltaje que se regresa el voltaje vamos a ver si las baterías están en buen estado por lo menos tienen algo de carga para eso son estos orificios acá no me marco voltaje aquí debería marcar voltaje entonces yo comproba de este lado le hago este huequito para saber cuál es el negativo y cuál es el positivo aquí voy a poner el negativo y acá el positivo para ver si me marca algo de voltaje allá y efectivamente de marca 4.7 voltios eso quiere decir que si tienen algo de carga las baterías que están dentro que hay 6 baterías 246 baterías 18 365 pero bueno como ya sabemos que adentro tiene carga dentro de aquí tienen un protector de baterías que se llama bms para los que saben de electrónica ya se han de familiarizar con esto entonces lo que voy a hacer yo es darle carga por medio de un cargador por medio de un adaptador de router este adaptador es de 12 voltios un amperio no pasa nada aquí voy a intentar darle carga a esta batería y lo voy a probar durante una hora más o menos para ver si es que si es que funciona si no funciona si no funciona pues ya les indico qué hacer porque estas estos bms se protegen las baterías y no no van a funcionar hasta que no le activen como activar la batería también es uniendo el positivo según el positivo de aquí si no te marca nada y las baterías tienen carga dentro ya comprobamos que aquí hay carga de este punto a este punto hay carga y acá no te marca carga entonces porque el bms tiene desactivado vamos a ver como lo es aquí como activamos el bms para que salga del voltaje el positivo de aquí y cuando ya identificamos que este es el positivo lo unimos con el de acá le hacemos un toque no más y ella se activa y ya debería haber voltaje aquí acá no tenemos voltaje porque la batería están totalmente descargada y el bms cumple la función también es de protegerlo de que no se descarguen demasiado entonces eso se desactiva por eso es que vamos a este a cargar la batería con con un par de cable citó que ya les voy a indicar cómo voy a hacer bueno como esto es improvisado voy a cortar un par de cables aquí sí para que ustedes puedan ver y pueden hacerlo también sin conocimiento de electrónica simplemente hacen esto con mucha precaución claro claro está esto es para la final las personas que que tienen algo de conocimiento de electrónica se van a dar una idea y los que no puedes preguntar en el vídeo cómo se hace esto como cómo se hace lo otro y yo les explico no hay problema a la final a mí se me pasa por alto algún detalle y les voy a explicar ya voy a utilizar esto se llama balloon esto utilizó para no estar soldando existen de tipo hembra y tipo macho esto para poderlo conectar de esta manera así ahora sólo voy a utilizar esto de aquí aquí identificamos cuál es el negativo aquí está el signo menos de negativo y y ese le pongo con el color negro tenga mucho cuidado con los vídeos que salen por allí he visto que muchos han quemado sus routers porque no todos los routers tienen la polaridad igual de positivo y negativo hay personas que dicen no se me funcionó y viene otro y hace lo mismo cuando se le quemó el router entonces tienen que tener cuidado ya les voy a indicar sobre el asunto del router y aquí ya tengo listo como para poder cargar acá voy a hacerle 3 y aquí la puntita porque no tengo el lagartito para ponerle con unos lagartitos tranquilamente se puede poner allá pero como no tengo los lagartitos los voy a poner directamente ya yo identifique que este era el negativo y este positivo como cuando tenemos algo algo de carga por ejemplo y voy a poner el positivo acá de este lado y el negativo acá y si se dan cuenta en el multímetro me marca un signo negativo eso quiere decir que estoy al revés ya entonces invierto las polaridades y si me marca verdad entonces como allí si me marca yo sé que este es el positivo el rojito con el multímetro necesitamos un multímetro para esto entonces como éste es el positivo lo que voy a hacer es sacar esto de aquí que puse y voy a meterle aquí esto es a lo crudo con los pelitos para acá y acá hago lo mismo hago lo mismo aquí le voy a poner así un poquito de presencia listo listo ahí tenemos algo así a lo rápido son cablecitos pequeños ahora sí voy a conectar esto de aquí a la red eléctrica a la red eléctrica y se dan cuenta para que sirve el balón para conectar aquí así esto es que no es el mismo no da rayos no es el mismo orificio está muy grande hagamos algo como no va a entrar entonces vamos a hacer otra cosa nos sirvió aquí con ese con ese coso y vamos a meter este en el rojo aquí dentro esto es lo que muchos se confunden con el negativo y el positivo la mayoría de los routers el pin positivo los traen en la parte interna y otros otros routers los traen en la parte externa o sea esta parte de acá del positivo eso es lo que muchos se confunden y al invertir la polaridad van dañando el router entonces como no funcionó con el balón yo pensé que iba a funcionar vamos a hacer esto en realidad no es difícil hacer esto solo hay que tener un poquito de paciencia al menos para no quedarnos sin internet durante los cortes de energía ya aquí voy a amarrarle con voy a amarrarle con algo para que no se mueva como ya está conectado ahí ya debería estar pasando energía y parece que ya no más se soltó está saliendo un pelito solo está agarrándose con un pelito ya voy a arreglar eso ya voy a amarrarle aquí un ratín un ratitín un ratón miguelito porque el negativo acá se me está desplando si tiene dos pelitos buenos como es como es prueba listo ahora lo que voy a hacer es comprobar si esto me está dando carga ahí tenemos tenemos el multímetro en 0.13 ahora voy a comprobar este es el negativo y este es el positivo como nos damos cuenta ahí tenemos 10.63 voltios que están pasando están pasando a la batería dentro de una hora bueno voy a parar el video y dentro de una hora volvemos a verificar cuántos voltios ha subido de hecho puedo hasta comprobar ahorita mismo si es que cargo algún voltaje saco 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 esto de aquí que no se una porque como ya tiene voltaje aunque son 12 voltios se puede dañar el adaptador a ver si nos damos cuenta a ver ahí ya me había marcado 130 y pico de voltios ¿verdad? estaba subiendo o sea 935 milivoltios esos son milivoltios como recién estaba cargando anteriormente estaba como por 16 por algo así ya eso quiere decir que sí estaba cargando entonces vamos a dejarlo una hora y luego regresamos para ver qué pasa